Mi nombre es Zen. También soy un androide. Exacto, y mi creador fue la computadora que construyó el Dr. Maquijero. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Maquijero? Una especie de mini robot espía siempre estuvo vigilando a todos. ¿Acaso no lo sabes? Soy tu hermano. Mi nombre es Zen. También soy un androide. Exacto, y mi creador fue la computadora que construyó el Dr. Maquijero. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Maquijero? Una especie de mini robot espía siempre estuvo vigilando a todos. ¿Acaso no lo sabes? Soy tu hermano.